ACU está para adelante una cruzada importante para su futuro. El mesteriega en una dirección deseada para su manejo. Siendo una cooperativa transparente y con democracia como principio, ACU me está planeando la dirección aquí de una cooperación con su sociedad. Pese a ir en el lunes de septiembre aquí, ACU tiene diferentes sesiones de diálogo con su sociedad. Durante la sesión de aquí, lo tiene espacio amplio para socios compartir ideas y opiniones con nosotros. Para más información y registrar, visita a nuestra website www.acu.cv o nuestra página de Facebook ACU Curaçao. ¡Gracias!